Hay que esperar por el tema de Farfán, hay que esperar porque es posible que pueda tomar parte del partido contra la selección paraguaya. El que podría jugar desde el arranque, en todo caso, podría jugar es Pizarro, uno que más allá de haber llegado con una descompensación muscular a esta Copa América, ha hecho el esfuerzo siempre por estar, por jugar incluso con dolor, y bueno, en ese esfuerzo se mantiene Pizarro. Pedro, ¿qué es de Joel Sánchez? ¿Por qué no ha estado jugando en los últimos partidos? ¿Se le podría considerar como titular en caso no llegue Farfán o cerrado a Pizarro? Lo que pasa, Michael, es que Joel arrancó jugando a la Copa América. Recordarás tú con Brasil, por ejemplo, delante de la línea de los medios, delante de Bayón y Lobatón. Él jugaba por delante, por la derecha, por la izquierda de la cueva. Farfán no se había todavía... En ese partido sí, Farfán arrancó por el medio con Paolo Guerrero. Luego el equipo modifica y cuando Farfán pasa a jugar como, digamos, puntero derecho, como extrema por derecha, ese momento es el que le toca a Joel ir al banco, porque Farfán va justamente a una zona de la cancha que Joel ocupaba. Ausente Farfán, ausente Farfán, en caso de que se mantenga ausente Farfán, podría ser que Joel tenga más minutos, podría ser que juegue. Es una posibilidad sin duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!